Telefónica Movistar, por favor les pido a todos que vamos a hacer una espera de un par de minutos para, bueno, para que tengamos una afluencia mayor. Esperemos con el micrófono muteado y el vídeo también. En breve estaremos comenzando la actividad que va a ser buenísima. Un poquito de paciencia. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, en aras de poder disfrutar de todo el contenido que tenemos para ustedes, vamos a dar la bienvenida. Ana María Mancera va a dar unas palabras por parte de Fundación. Bienvenida, Ana. Bueno, bienvenidos todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros hoy, 8 de marzo, que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor manera que este espacio para celebrarlo en alianza con Fundación Equalis, con la Embajada de España en Venezuela y bueno, y celebrar la esencia de ese liderazgo y el poder femenino. Permítame contarles un minutito que en Telefónica Movistar impulsamos ese liderazgo inclusivo y fomentamos igualdad en todos los aspectos. Por eso nosotros apostamos por una cultura y una identidad organizativa de equidad, pluralidad, inclusión. Eso nos permite que la singularidad de las habilidades y capacidades y formas de pensar de todas y cada uno de nuestros colaboradores nos ayudan a tomar mejores decisiones. Somos líderes en diversidad de género en casi todas las operadoras de Telefónica a nivel global. El 51% de la plantilla en Venezuela está conformada por mujeres. 35% de ellas tienen cargos directivos y contarles que lideramos en el grupo de Telefónica Movistar ese pequeño detalle, pero muy importante, con Daniela Laurita, nuestra CEO aquí en la operación en Venezuela. Este entorno que hemos vivido este último año de pandemia ha puesto más que en evidencia el valor diferencial de ese liderazgo apoyado en cualidades y valores como la confianza, la capacidad de escucha, la inclusión. Este contexto requiere un liderazgo mucho más cercano, comunicativo y colaborativo y para ello se requiere una fuerte resiliencia política. Y estas cualidades son más cercanas a las características del liderazgo femenino sin lugar a dudas. Por eso en este momento de transformación radical requerimos de líderes que se enfoquen en esa escucha activa, en ese acompañar a los equipos, inspirando y ejerciendo un liderazgo inclusivo. Y de qué mejor manera entonces, por eso hoy agradecemos enormemente esta alianza con la Embajada de Francia y con Fundación EQUALI, como les dije al iniciar mi bienvenida, para compartir experiencias, intercambiar ideas, reflexionar sobre el rol de la mujer en diferentes ámbitos que abarca la construcción de una sociedad, incluyendo la música y el arte. Por eso sin más preámbulos los voy a dejar con Flor para iniciar esta actividad y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias Ana María. Para nosotros desde la Fundación EQUALI y en mi persona que soy Flor Marina Llanes, va a ser un gusto para mí compartir con ustedes como moderadora en este interesante conversatorio. Soy la directora ejecutiva y también soy coralista, formo parte del equipo de un musical que hoy va a conversar con ustedes acerca de lo que es ventanas y un poco más allá acerca de este proyecto de creadoras en la distancia. Y queremos dar las gracias a Fundación Telefónica Movistar Venezuela, que siempre apoya y siempre nos acompaña como parte de nosotras, como parte del equipo en los proyectos que realizamos. Y a la Embajada de Francia en Venezuela, quienes también son aliados importantísimos con quienes hemos podido llevar adelante trabajos creativos y trabajos de proyección maravillosos. Son tiempos de alianzas. Las alianzas y el trabajo colaborativo además son parte fundamental de lo que es el desarrollo en la mujer y la forma de ser de nosotras las mujeres. Y antes de explicarles y contarles un poco qué es lo que vamos a conversar hoy y de qué va a ir esto, los voy a dejar en video con el Embajador de Francia en Venezuela, Romel Nadal, que no ha podido estar por sus múltiples ocupaciones en este día, pero quiere dejarnos un mensaje. Y permíteme, Flor, pedirles disculpas porque esta mañana estaba hablando de una reunión con la Embajada de España y dije Embajada de España en vez de Embajada de Francia. Así que gracias por la corrección. Permítame disculparme. Y así es. Gracias. Gracias a ti. El 8 de marzo es el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Los derechos de las mujeres se deben de trabajar todos los días, no solamente el 8 de marzo. Pero hoy hemos decidido en las iniciativas de las embajadas de apoyar una iniciativa original a través de Ana María Raga y Fabiana Cruz, Ventanas, muy novedoso y original que mezcla música y arte plástica. Os invito a mirarlo atentamente y a participar al conversatorio que organizamos con motivo del 8 de marzo con el apoyo de la Fundación Aequaliz y la Fundación Telefónica Movistar. Bien. Después de las palabras del embajador, agradecerles a todos los que se han conectado ya. Quiero contarles que estamos muy contentas. Sabemos que siempre hay los vaivenes de Internet, pero ojalá sea posible que puedan llegar más. Tenemos 42 personas inscritas en el conversatorio, lo cual es ya una idea manifiesta del interés y la importancia que tenemos nosotros desde el punto de vista de la creación y de lo que nos interesa a las mujeres, todas mujeres. Y de hecho ya hay algunas de las personas acá, hay registro desde Venezuela, desde Chile, desde los Emiratos Árabes, desde Marruecos, desde Colombia, desde España, Francia, Estados Unidos, a las que están y a las que sabemos que si no lo logran van a poder luego disfrutar el conversatorio que ya estará próximamente también. Y en este momento también está siendo transmitido por YouTube desde la Fundación Telefónica y lo será así luego por la Embajada de Francia. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y este es un proyecto, Ventanas, como se llama Ventanas y Voces, que surgió a través de la unión entre dos creadoras, Fabiana Cruz, que nos acompaña, nuestra invitada, nos acompaña en este momento desde España, pero ella radica desde hace muchos años en París, donde ha desarrollado su trabajo, y Ana María Raga, que está aquí en Caracas, presidenta de la Fundación Equality, y junto a ellas también el Coro de Cámara, el Coro Femenino, algunas de nuestras compañeras están ya también aquí conectadas por algunas de ellas y ojalá podamos tener también oportunidad de compartir un poco lo que ha sido este trabajo colaborativo. Buenos días para todos los que están entrando, muy emocionados de que nos acompañen, gracias por saludarnos. Nosotros queremos llamar la atención un poco sobre la mujer, sobre el Día Internacional de la Mujer, sobre este trabajo, y también sobre lo que está debajo de esto, que es el área al que pertenecemos en la Fundación Equality, con el permiso de Fabiana en este momento, que es el área coral, la música coral. Este es un trabajo de música visual que conecta la música coral, bueno, con la música mediada por tecnología, con efectos sonores, con muchas cosas, pero que de alguna manera se vincula con un área que está también vinculada directamente con lo que es el desempeño de la mujer, o al menos así lo entiendo yo de manera personal. El canto coral es una actividad musical que al mismo tiempo es arte, al mismo tiempo es un espacio para el ejercicio a la ciudadanía, al mismo tiempo es una actividad de expresión del ser. En el canto coral la mayor proporción está formada por mujeres. A mí me encantaría que aquellas que han formado parte de un coro alguna vez, aunque sea de niñas, lo escriban en el chat. Queremos saber si alguna de ustedes ha tenido experiencia, más allá de las muchachas de cuáles ahora que están aquí. El mundo coral nos acerca y nos permite, se habla mucho del empoderamiento femenino y todo esto. Una cosa que hace el canto coral es que desde niñas nos permite entender que todos tenemos las mismas oportunidades y capacidades. Un niño y una niña que pertenecen a un coro, ambos tienen la oportunidad de desarrollarse de la misma forma. La niña, que a veces le decimos, o sin querer, a veces le llevamos por cierto camino. El niño es el arrojado y la niña de pronto es la que tiene más seguridad, de más madurez, qué sé yo. Esos estereotipos de género desaparecen en la música. Desaparecen sobre todo en áreas como la música coral que cuando crecemos, aunque no seamos músicos profesionales, podemos seguirnos desarrollando. Y esa mujer que es a la vez madre, esposa, trabaja, emprendedora, o que de pronto no se quedó desempleada, puede también desarrollarse como ser integral a través del canto coral. Por eso es muy significativo para nosotros siempre estar presentes en todas estas actividades y resaltar lo que significa lo que hacemos más allá, más allá de solamente el hecho artístico. Mira, ya hay varias que me están escribiendo por allí. Yo, 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 buenísimo. Es más, yo, ustedes saben quién también formó parte y ya nos va a comentar sobre eso. Una de nuestras invitadas, que es Fabiana Cruz, ella es artista plástica y músico, y ella se inició en el canto coral, siendo niña. Así que digamos que es una actividad que está en todo. Y me he permitido este preámbulo, si se quiere, un poco largo, porque de allí nace la base de vincularnos para hacer ventanas. Y antes de entrar en esa materia, lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre el proceso creativo que llevaron a cabo Fabiana y Ana María, cómo se ha dado ese trabajo colaborativo, cómo surge ventanas, cuáles son los elementos de arte, de arte sonoro, de música, de artes plásticas, cómo es eso de trabajar a cuatro manos. Pero además, a través de esa conversación acerca de lo que significa la creación colaborativa a distancia, podemos establecer muchísimas conexiones con lo que significa el trabajo en red. Y el trabajo en red también es un elemento significativo en el trabajo, no solo de la mujer, sino del empoderamiento de la mujer. Así que aquí estamos para hacer conexiones, porque el mundo de eso se trata de conexiones. Vivimos en un momento en el que parece que las distancias nos separan y sin embargo podemos estar más cerca que nunca y damos fe de eso a través de este proyecto. Entonces, para iniciar ahora sí, ponernos en materia, voy a hablarles y van ustedes a conocer una muestra del trabajo de nuestras creadoras. En primer lugar, Fabiana Cruz, ella es una artista plástico y músico que vive desde hace muchos años, desde los 15 años, se trasladó a París, donde realiza su trabajo creativo. El trabajo de Fabiana vincula artes plásticas y música. Tiene un especial interés por la exploración de la forma, el movimiento del color a través de la sinestesia y trabaja sus obras, se enmarcan dentro de una corriente que se llama música visual. Ella nos podrá comentar luego mejor sobre eso. Es una mujer innovadora cuyas obras abarcan desde animaciones hasta trabajo de intervención urbana, trabajo sobre edificaciones, trabajo con ensamble orquestal, bueno, y ahora con foro. Recientemente ha incluido la realidad humanidad aumentada en sus obras y su proyecto tiene que ver también con realidad virtual. Así que, bueno, estamos hablando realmente de un artista que, bueno, que se lanza, que es como las mujeres emprendedoras realmente, que van hacia adelante, hacia el futuro. El lema de la ONU este año para el Día Internacional de las Mujeres, Mujeres Líderes por un futuro igualitario en tiempos, en una sociedad, en la etapa del COVID, de la COVID-19. Y bueno, nunca mejor dicho, estamos con dos mujeres líderes. Vamos a ver si ustedes puedan conocer un poco del trabajo de Fabiana, un poquito de la evolución de su trabajo a través de un video que tenemos allí muy corto que nos va a ayudar la sala digital a colocar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ha sido realmente un privilegio poder para nosotros tener la oportunidad de compartir con Fabiana Cruz. El año pasado ya pudimos hacerlo en un proyecto que hicimos por el año Betoven, el aniversario Betoven y fue el inicio de esta relación. Fabiana, bienvenida a este conversatorio. Vamos a empezar a hablar contigo pronto, pero antes vamos a hablar un poco de Ana María Rara, para que también quienes no la conocen la conozcan mejor. Ana María es la co-creadora de Ventanas. Ana María es la presidenta de la Fundación EQUALIS, es directora coral y orquestal, pianista, arreglista, con trabajo publicado en historias internacionales. Se ha presentado en escenarios internacionales muy reconocidos como el mismo center de Nueva York, entre otros. Es tallerista en escenarios. Es tallerista en el área coral, una tallerista muy reconocida. Ha habitado talleres y ha sido invitada como también directora en prácticamente casi todos los continentes de Pacta África, me parece. Verdad, van en Asia, en América, en Europa. También ha representado, por decirlo así, a América Latina en eventos corales internacionales formando parte de la producción. Ha hecho diverso, muy versátil también en el área de la dirección, porque ha hecho o hace montajes de muy distinto tenor, desde grandes montajes sinfónicos corales. El último de ellos fue la coproducción que hicimos con la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Yacucho en el evento que fue, bueno, un hito, porque fue el último evento que se hizo en Caracas antes de entrar en cuarentena, que fue en la Concha Acústica de Bellomonte, el montaje de Carmina Burana. Por cierto, muy hermoso, donde reunimos a ocho mil personas, y bueno, ahora nos reunimos de otra manera. Ana María tiene una búsqueda muy especial en su trabajo para exploración de la música contemporánea, de la integración de las artes, de la relación entre sonido, espacio, movimiento, y eso es lo que hemos querido compartir con ustedes en una pequeña muestra también del trabajo. que ella realiza, y que vamos a ver ahora también en otro video corto, con tres fragmentos de tres obras, también nos va a ayudar a la sala digital a todo el canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por la cual son tan conocidos en el mundo entero, conocidos y conocidas. Así que, bueno, nada, yo seguí y de alguna manera yo comencé a estudiar artes plásticas sin saber mucho qué hacer con mi vida y mi mente, yo pienso, mi subconsciente hackeó la cosa como para yo poder hacer música con la excusa de estar haciendo artes visuales y entonces se me ocurrió un día, tenía que, tenía una clase de video y teníamos que hacer un video musical y yo no quería hacer una cosa a la MTV entonces yo tuve la idea de dibujar la pintura, de dibujar la música en la acera con una tiza de la misma manera que yo la veía. Yo no sabía en aquella época que yo tengo un tipo de sinestesia que es auditiva visual y para mí era algo muy natural y me acuerdo que la gente tuvo una respuesta muy fuerte al respecto y comencé a hacer de más y más videos y resulta que me entero con el tiempo que existe esto llamado sinestesia. Básicamente, hasta los años 80 más o menos, se pensaba que el cerebro procesaba los cinco sentidos de manera aislada, de manera separada y resulta que no, es como un todo. Entonces, en ciertas personas se hacen caminos neuronales que conectan estos sentidos de una manera diferente. Todos somos capaces de sinestesia, todos funcionamos diferentemente, sin embargo, hay personas que son sinestetas puros, que yo no soy, que sí, por ejemplo, están viendo un color. O sea, escuchan un sonido, ven un color, tocan una superficie y sienten un sabor amargo. Eso es un sinesteta puro. Yo soy sinesteta asociativa, que son asociaciones que hace mi cerebro con respecto a ciertos sonidos que son involuntarios. También funciona lo contrario. Cuando veo algo, yo no escucho un sonido, pero es como que me viene. Entonces, yo comienzo a averiguar y con los años, ya como en el 2015, me entero que hay una corriente llamada música visual que comenzó en los años 30, cuando los primeros animadores que trabajaban para Disney, se les ocurrió tomar la música clásica y traducir esa música clásica en formas abstractas animadas. Para mí esto fue, al principio, bueno, una tristeza muy grande porque me dije, no, ya alguien hizo esto. Y luego me dijeron, ¿sabes qué? Primero que es como una corriente artística, pero nunca fue tendencia por alguna razón. Yo pienso que es porque es tan intuitivo que es un lenguaje que agarró más bien las propagandas, etcétera, como el medio de la gente que hace comerciales y... Sí, bueno, no me acuerdo de... Publicidad, publicidad. La publicidad, me van a tener que ayudar con mi español. Exacto, el medio de la publicidad, etcétera. Y no muchos artistas lo siguieron haciendo. Así que, bueno, hoy en día me dedico en parte, en gran parte a eso, de más en más, en todo caso. Y es algo que funciona porque, de nuevo, estoy convencida que todos somos capaces de eso. Además, la sinestesia audiovisual es la más común. Sí, no, es que te dejé de oír. Sí, yo sí tengo, yo sí, en este momento, el sonido va y viene, pero no se preocupen que todo está bien por aquí. A veces me pasa, es mi conexión, pero no pasa nada. Ya, Javiana, y cuéntanos una cosa. En este momento, en este momento, ¿cuál es tu interés? ¿Qué cosas estás desarrollando ahorita para ubicarnos un poco? Vimos que tenías allí, lo último que aparece es un proyecto de realidad virtual. No quería dejar eso así porque yo sé que la gente se quedó, ¡ah! La realidad virtual se queda uno como... Porque es que, bueno, mi intención, eventualmente, es poder desarrollar espacios virtuales, pero, sabes, ya con la tecnología que nos hace sentir en ese espacio, donde puedan haber elementos animados de los cuales nos podamos acercar y que representen el sonido que está sonando, que uno se pueda alejar y pueda ver toda la composición visual, pero también, entonces, la composición sonora. Yo lo comparo a... Como si pudiésemos pasearnos por una orquesta, pero en vez de instrumentos, son elementos que están animándose. Esto es un proyecto en el que estoy trabajando con un amigo. Lo voy a hacer en París. Lo voy a hacer en París, efectivamente. Pero, mientras tanto, mi obra... Encontré una manera de deshacerme del formato del monitor y del DVD, porque cuando yo comencé me sentía muy incómoda. De hecho, por eso paré durante como 5, 6, 7 años, paré de producir, porque el formato de tener que hacer un DVD y nada más puedes hacer ocho ejemplares y, ¿sabes? Y entonces que vendes el monitor. O sea, era una cosa que para mí, además, con el mundo del arte, para mí, bueno, tengo mis experiencias, pero cuando descubrí el programa que uso hoy en día, que básicamente es, yo puedo hacer una gráfica en papel y hay una aplicación para el celular, que es gratis, para Android y iPhone, que nos permite que lo que tú pones la cámara del teléfono sobre la aplicación, inmediatamente te pasa el video de música visual. Entonces tú vas descubriendo que, wow, detrás de esas líneas que están allí, que puede ser blanco y negro, puede ser de color, hay todo un movimiento y toda una música. Entonces esa es otra cosa que exploré y que estoy muy contenta con ese formato que voy a seguir explotando a medida que la tecnología vaya avanzando. En esta área de música visual y todo esto, tú me habías comentado sobre artistas. ¿Hay otras mujeres trabajando así como tú? O sea, bueno, no sé, ¿hay algún tipo de...? A ver, en los años 30, había tres artistas principales, de los cuales me acordó dos ahorita, pero era una mujer y dos hombres. Uno de ellos trabajaba para Disney, que se llamaba Oscar Fischinger. Y esta mujer, que se llamaba Mariellen Buter, también era animadora, y ella también, y hacía unas cosas espectaculares. Los invito a que vean lo que hacía, porque es de verdad revolucionario. De hecho, muchas mujeres, hay artículos que he leído, mujeres que al final del siglo XIX comenzaban a experimentar, no con la música visual, sino con la visualización del sonido. Entonces inventaban estas máquinas, que eran casi unos osciloscopios, que nos permitían ver la representación visual de algunos sonidos. O sea, las mujeres, curiosamente, bueno, no sé si curiosamente, pero me gusta el hecho de que hay muchísimas mujeres que han aportado a la corriente de la música visual, y no lo sabía. De verdad, es una cosa, una muy linda sorpresa que me llevó. Qué maravilla, qué bueno. Ana María, que te tenemos ahí silenciada. Quita, por favor, tu silencio. Te entente. Quiero que conversemos un poco aquí, ya vinculándonos con las cosas que dice Fabiana, pero ya un poco más hacia el área de la música coral. En el caso de Fabiana, que trabaja, bueno, trabaja en la música visual, tiene la oportunidad de trabajar en solitario, vamos a decirlo así, con sus herramientas tecnológicas muchas veces, etcétera. Tu área es completamente distinta, porque el área coral es un área grupal donde hay que reunirse, donde trabajas con otras personas. Entonces, lo que quería un poco era que nos contaras cómo ha sido ese trabajo y cómo se hace el trabajo coral en este tiempo de pandemia, cómo se ha hecho, cómo se sigue haciendo, y cómo lo ves tú, y un poco cómo ha ido evolucionando en ese quehacer a medida que, bueno, que sigue pasando el tiempo, que creo que nos va a ayudar un poco a desembocarte en ventanas y en este trabajo colaborativo. Como tú dices, el arte, nadie canta en un coro para cantar frente a un teléfono, para cantar solo en su casa, para andarse grabando, ¿no? La gente, lo que le gusta es cómo su voz se une con la de los demás en un mismo espacio, en un mismo momento. Y después, cosa que extrañamos muchísimo, el contacto con el público, ¿no? Y, bueno, y que mi interés siempre ha sido el juego del sonido con el espacio donde esté, ¿no? Que el público no solamente escuche, sino que tenga una experiencia verdaderamente sumergidos en el sonido, cuando el repertorio así lo permite, ¿no? Experiencias sonoras de escuchar con el cuerpo y no solamente con los oídos o no solamente con los ojos cuando tú ves el coro allá para un escenario. Yo siempre he pensado que los teatros tienen que cambiar. O sea, eso de tener la silla fija en el auditorio es muy limitativo. Y se dice así. Entonces, yo me encantaría, oye, un teatro donde las sillas pueden, ojalá que el distanciamiento, que todo esto desemboque en nuevos diseños del teatro. Sí, con distancia. Es decir, que la silla pueda dar vuelta 360, que el escenario no esté solamente en un punto, que pueda haber todo un juego espacial para todo tipo de espectáculos, ¿no? Eso nos daría a nosotros, o sea, para mí es como mayor reto, ¿no? Y, pues, más allá de la música, que, bueno, que la literatura coral es bellísima, pero me interesa también esa recepción. Bueno, este, sí, sí va a quedar grabado. Ajá, sigo hablando. Este, bueno, entonces, claro, cuando sucede esto, de que no puedes seguir ensayando, bueno, fue y sigue siendo una experiencia dura para todos los que estamos en el canto coral. O sea, es mentira que no hay días en que tu energía está baja. Hay días en que yo digo, chale, pero es que estoy con el ánimo por el piso, que es lo que me pasa, ando como con una tristeza que no sé de dónde viene. Y, claro, después es que me acuerdo que hay una cantidad de sensaciones sonoras que, bueno, que me tienen en ayuno. O sea, que hace meses que no tengo. ¿Puedes explicar, Ana María, cómo es eso de ensayar por Zoom? Porque la gente no necesariamente sabe que en realidad no es posible lograr una simultaneidad allí, ¿no? Sí, yo en realidad el vocabulario coral procuro ni siquiera utilizarlo en estos términos, ¿no? Yo, lo llamamos ensayo coral, pero es que ensayo es otra cosa, ¿no? Es una manera de mantenernos vinculados con nuestros coralistas. Cada quien está con su dispositivo en su espacio y en realidad se convierte en un acto de fe porque como son las cuestiones aquí y no siempre todo el mundo desde su zona tiene una muy buena conexión, entonces digo que se convierte en un acto de fe porque a veces yo digo, prefiero que apagues la cámara para ver si fluye mejor el audio y confío en que están vocalizando porque hay que apagar los micrófonos. Entonces, por eso digo, o sea, un acto de fe. Estoy confiando en que ustedes están cantando, en que ustedes me están haciendo caso y también, bueno, por supuesto, hay participación. ¿Cuáles son los aspectos positivos de un ensayo así? La gente adquiere más seguridad en el sentido de que estás solo, ¿no? No existe eso de esconderte al lado del coralista más aventajado porque estás solo, tu directora te está oyendo, probablemente te está pidiendo unas grabaciones donde tú tienes que enviar tu repertorio, etcétera, lo que sea, ¿no? Y, bueno, eso siempre intimida un poco. Nadie le gusta escucharse su voz cantada, ¿no? A uno le gusta es como se mezcla ahí. Pero digo que no utilizo el vocabulario coral, no lo llamo ensayo y tal, porque la amalgama no la puedes trabajar. La persona no puede, el coralista no, ¿con quién vas a empastar si nada más se escucha a sí mismo? Entonces estamos sumamente limitados. La actividad coral está de último en la línea de todo el arte musical que pueda reactivarse, porque el canto es proyección, el canto es proyección de micropartículas, o sea, el canto con mascarillas me imagino que todavía va a pasar bastante tiempo donde si acaso tenemos presentaciones, tendrá que ser con mascarillas, con protección. Entonces eso pues nos ha limitado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, surfear la ola, porque tampoco nos podíamos sentar a llorar, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué cosas sí se pueden hacer? Y es cuando surgen entonces estas ideas y estos proyectos de, ok, todo nos está llevando la tecnología, entonces, ¿qué nos ha brindado la tecnología? Entonces, ¿qué es lo que muchos coros han hecho? Y gracias a Dios ha sido una salida. Los coros virtuales, ¿no? Los coros virtuales donde se monta un repertorio y el director puede ensayar ese repertorio y luego cada coralista envía su audio o su video cantando su cuerda, su parte, y después se hace un proceso de edición visual y se genera el coro virtual. Eso mantiene la pertenencia, hay un proyecto común, la gente está de alguna manera activa, pero todos sabemos que eso no es un coro. Entonces, este, yo quería hacer algo, ya había pasado por esa experiencia del coro virtual, con la gente que vimos en el video, ¿no? Lo que vimos en el video. Lo que vimos en el video, o sea, ¿fue qué? 2017, 2018. 2018, fue el concurso internacional de canto coral Alberto Dorado. Y entonces, este, estaba, bueno, conozco a Fabiana cuando hicimos eso que tú mencionaste, el encuentro con el Instituto Goethe por la conmemoración, pues, en torno a Beethoven. Y viene, bueno, este proyecto de cómo, qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? En un principio yo había pensado en una obra que ya el coro tuviese, y entonces hablamos, Fabiana seguramente te lo recuerdas, bueno, ¿qué podemos hacer con esta obra? Y al final, por ahí no fluía la energía, y entonces no, vamos a empezar de cero. Entonces vamos a empezar a crear una obra donde, por supuesto, la voz sea, esté presente, pero que no sea un coro virtual. O sea, definitivamente yo no quería que fuese un coro virtual, pero sí que hubiese participación del coro. Entonces, pero como un elemento más, nadie mejor que Fabiana, que está en su mundo de la música visual para poder comprender esta búsqueda y generar con todos los recursos que ella tiene, no solamente los tecnológicos, sino todos sus recursos creativos también, en lo musical y en lo artístico, visual, crear algo juntas, ¿no? Entonces ella presenta una primera propuesta, y bueno, entonces yo con esos elementos musicales que estaban allí, procedí a hacer la obra, a componer la parte de las voces y la estructura. Y bueno, me acuerdo un correo que yo le envié a Fabiana donde decía, bueno, aquí intento que estos sonidos den idea como de algo que abre y cierra, como persianas o cosas así que a mí me ayudaban en esa búsqueda, pero que en ningún momento pretendían encasillarla a ella, para nada, ¿no? Porque para mí también era una, es una primera experiencia a cuatro manos de creación, de bueno, yo aporto y la otra persona también aporta. De eso quería hablar, de eso quería hablar con las dos, de hecho, ahora que estás metiéndote ya en eso, porque el proceso creativo, el proceso creativo normalmente se entiende como un proceso solitario, ¿no? Un proceso, bueno, yo estoy aquí, en el caso de la composición, aquí con mi partitura, con mi papel, con mi teclado, con lo que tenga y voy procesando esto de manera solitaria. Incluso cuando se habla de integración de las artes, a veces es, bueno, integración de las artes tal cual. O sea, viene un, el bailarín hace esto que es lo suyo, lo suyo, él hace su coreografía y el otro hace lo otro y le voy a caer lo suyo, ¿no? Y bueno, y las dos cosas juntas van en armonía, pero este es un proceso, me consta, y por eso, disculpa que me interrumpa, que ha sido un proceso realmente de entretejer, y por eso yo decía que para mí es un proceso tan rico y tan valioso, incluso más allá del arte. O sea, ¿cuáles son las claves para usted, para tú poder trabajar, o te pregunto a ti, pero luego, con Pallena también, que para los ojos así, ¿cuáles son, cómo empezar con esto, ¿no? ¿Cómo es eso de una composición donde realmente van como enlazándose y a distancia, y a distancia, los efectos sonoros, la música, etcétera, y luego, ¿cómo de alguna manera, a pesar de que Fabiana es la realizadora visual, va a esa música, va también aportando, Ana, en esos elementos para que se convierta en visual? ¿Cómo se, o sea, obviamente, cada experiencia es única, pero me parece interesante que usted pueda encontrar cómo se pudo, cómo se vio, y a través de qué, un proceso así. No sé si tú quieras decir algo, Ana, o Fabiana, no sé, no sé. Bueno, yo creo que, yo creo que, por lo menos para el momento actual, especialmente, y yo creo que en eso, Fabiana, siento que Fabiana también tiene estas características, ¿no? De, primero, ha sido, ha sido una ola fuerte de surfear, esto que nos está pasando, y a cada quien le, le, le afecta de una manera diferente en lo personal, o sea, a todos, ¿no? En todo nuestro quehacer, y entonces, ¿qué es lo primero? Tiene que haber optimismo, o sea, primero tiene que haber optimismo, porque si no hay optimismo, no hay creación, yo lo veo así, ¿no? ¿Qué es la creación? Es una salida, es una salida a algo que se te presenta, ¿no? Ok, no puedo hacer tal cosa, no hay teatro, pero ¿qué sí podemos hacer? ¿no? ¿Y qué, en dónde sí nos podemos encontrar? ¿Y de qué manera yo puedo adaptar lo que nosotros veníamos haciendo y cómo surfeamos esta ola, ¿no? Entonces, yo creo que la perseverancia, el optimismo, la imaginación, son elementos que tienen que estar allí, la apertura de la experiencia, la apertura de la experiencia nueva, o sea, ¿qué queremos decir? ¿Qué mensaje se puede brindar? Yo quería algo como alegre, algo que brindara así, alegría, pero claro, cada quien, cuando vean el video, cada quien le dará una lectura, ¿no? Esa es como es el arte, Cada quien, personal. y por supuesto, la otra, el otro elemento fundamental, asumir riesgo, o sea, ser flexible y asumir riesgo, fluir como el agua, pero asumir riesgo, ¿no? Entonces, en eso, este, ya, metes todo eso en un pote, y busca las alianzas, porque sola, busca las alianzas, y entonces, es empezando a hablar con Fabiana, correos electrónicos, este, encuentros por Zoom, y se fue decantando, se fue decantando la idea, y para yo no monopolizar este conversatorio, voy a dejar esa parte a Fabi. Fabiana, toma tú la palabra. Yay. Yo pienso que la palabra que ha caracterizado nuestra colaboración es orgánico, porque ha sido, yo tampoco, yo nunca he hecho esto, una colaboración de este tipo, pero se dio de manera muy natural, acuérdate que, sí, nosotros estábamos viendo qué música se podía agarrar, y yo, la propuesta que yo les había hecho para el tipo de video que podía hacer, yo compuse un mini tema, inspirándome en lo que yo sabía de la música coral, de lo que yo había vivido, y de lo que a mí me gusta, y era un tema de, no sé, 10 segundos, no más que eso, y cuál fue mi sorpresa, cuando Ana María me propone algo, que era una pieza entera, con tres partes, o sea, la parte uno, puente, y final, que era una pieza coral completa, hermosa, además, algo que yo hubiese querido cantar cuando yo estaba en la coral, y eso fue para mí un aprendizaje, porque yo me considero novata en lo que es la composición, y esto para mí fue como un flashback súper bonito, y bueno, de hecho en un momento dado, yo me acuerdo que cuando escucho la pieza la primera vez, la última parte, yo dije, esto es un 4x4, ¿qué es esto? ¡No! Entonces yo comienzo a buscar mi teoría musical, ok, entonces, claro, yo tuve que parar mi educación musical a los 15, entonces yo tengo conocimientos, pero también tengo unas lagunas muy grandes, y yo así como que no, yo no puedo aquí defraudar, y tengo que encontrar la manera de trabajar con esto, y eso, te pregunté, ¿qué time signature, en español, ¿cómo se dice time signature? diamétrica de compás, diamétrica, que diamétrica es, y bueno, y también fue luego para usar el programa, porque el programa tiene la capacidad de cambiar de diamétrica, en el curso de una canción, pero nunca lo había usado, y decidí no usarlo, o sea, fue de verdad una experimentación, de A a Z, pero me encantó, me encantó las sesiones que tuvimos por Zoom, eso era, yo así, ok, yo ponía el micrófono en la corneta, de mi computador, y entonces, y ella me decía, ajá, no, pero ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso no estaba ahí antes, porque además Ana María tiene un oído, o sea, ridículo, yo así como, pero ¿de qué me estás hablando? no lo escucho, entonces, nada, un proceso orgánico, lúdico, o sea, certificado, orgánico, lúdico, yo pienso que, y de gran aprendizaje, para mí en todo caso, y sobre todo que me ha llevado, a lo que hasta hoy en día, considero de los momentos más felices de mi vida, que fue, estando en una coral, y, bueno, nada, eso, orgánico, lúdico, y de aprendizaje. Muchas gracias a las dos por compartir eso, ¿cómo aparece, cómo, cómo, desde el principio, imaginas tú, el, el componente coral allí, ¿cómo se da ese equilibrio, esa búsqueda de equilibrio, para, para las voces, pero también, la parte tecnológica, o sea, tú Ana, en el caso coral, o tú Fabiana, desde el principio, ya empezaron como a visualizar, cómo hacer ese, ese match, ese match, entre voces, naturales, efectos sonoros, pero al mismo tiempo, por el otro lado, la parte tecnológica, que todos van a poder escuchar, cuando, van a ver cómo está esa mezcla, entre esos dos elementos, en la parte de la música, ¿no? Sí, eso estuvo, desde el principio, de hecho, cuando Fabiana envía, el ejemplo, el ejemplo, ya era, con su voz, ¿no? o sea, su tema, ya era cantando, y, y muy rítmico, y ese motivo, pues era muy, muy lúdico, o sea, es lo que a mí me encantó, porque yo había empezado, y yo a ella, le había enviado otra idea, aburridísima, o sea, yo cuando dije, pero Dios mío, con razón, aquí esto no fluía nada, y echo por atrás, y me pongo a revisar los correos, y escucho, de nuevo, lo que Fabiana había dicho, yo, ¿qué ando yo inventando nada, si ya Fabiana me está dando todo? entonces, no, en realidad, ya ese tema era todo, o sea, yo simplemente le puse un poco de percusión vocal, porque, la voz, o sea, yo no quería un coro virtual, no se quería un coro virtual, pero, la voz es algo importante, o sea, quería que sonara humano, Fabiana también, o sea, estábamos buscando, que haya tecnología, sí, y que haya sonido de sintetizador, sí, pero que tú puedas, este, percibir, que haya algo, que haya algo humano, y la percusión vocal, este, por los efectos que brinda, me gusta por las imágenes que te vienen, cuando escuchas la percusión vocal, y a pesar del término, percusión vocal, todavía, este, no es tan utilizado, si lo comparas con la voz, la voz humana, pues, es el canto, la percusión vocal, me refiero a, en las obras, en las obras cantadas, claro que se usa, pero no es tanto, entonces, todavía está, en la persona que escucha, eso está hecho con una persona, o sea, hay gente, hoy en día, tú oyes a alguien cantando, y es un instrumento, hoy en día, eres el instrumento vocal, no, no, sabes que es una persona, pero ya, ya trascendió, entonces, quería, quería esa parte, de la, de la percusión vocal, también por lo lúdico, que venía ya, este, como un sello, en lo que Fabiana había propuesto, y después está, todo el buen gusto de Fabiana, en la parte, de instrumentación, no, este, y su manejo, de todos esos programas, eh, que, sí, y su buen gusto, de verdad, como para, para poner todos los efectos, que tiene la obra, todo eso a Fabiana, percusión, también, yo creo que sí, fue, fue súper orgánico, y fluyó, deliciosamente, de verdad, esas sesiones de trabajo en vivo, con Fabiana, con, o sea, además el estudio de Fabiana, es algo fascinante, desde donde ella trabaja, a mí me encantaba, me quedaba embobada, viendo, todos sus jugueticos tecnológicos, este, y todo, y como los usa, pues, o sea, es una prueba total, Fabiana, quería decirnos algo, bueno, bueno, dos cosas, la primera, que mi buen gusto, fue guiado por Ana María, porque hay proposiciones, que yo hice, que de verdad, no estoy para nada orgullosa, y sigo, si esto suena mal, porque yo propuse esto, y Ana María, que no, eso no, y yo, tienes razón, y otra cosa, Ana María sabe, muy bien lo que quiere, y la segunda cosa, que es curiosa, es que, la composición, que yo te mandé, yo no hice la composición primero, yo hice el video primero, yo, primero tuve la idea visual, que se llamara ventanas, y entonces, yo quería que entonces, en las ventanas pasaran cosas, y cada instrumento, jugara con, sabes, el, revelar, y esconder la cara de cada quien, y no sé, lo que yo te envié, eran las formas que ya yo tenía, pero yo no tenía la música, y yo lo que te envié, yo lo compuse a partir del visual, no vino la música primero, pero, y yo creo que eso fue lo que le dio el toque lúdico. Exacto, porque, que genial, que interesante. Muy interesante, yo quisiera preguntarles, desde el punto de vista más específico, porque ya están hablando de las herramientas, ¿qué herramientas son esas que ustedes utilizaron, en la creación de sí mismo? Bueno, fíjate tú que a mí, una cosa que me parece, me parece interesante compartir, porque aquí, pues hay gente, o sea, hay músicos, pero hay gente tal vez, coralista, hay gente amante del canto coral, hay gente del área visual, hay gente, siempre, en todo caso, muchas mujeres emprendedoras, que yo estoy segura, que además se van a inspirar, a ser valientes, y atreverse, así como ustedes, que vamos para adelante, y experimentamos, porque yo creo que de eso, es de lo que se trata, y este tiempo, nos lleva a eso, ir hacia adelante, poder experimentar, y llegar a lugares, donde antes no estábamos, pero, las herramientas que usan a María, algunas usan muchas cosas, vamos a decir, que si app, que si más, que se consiguen, quizá más fácilmente, no sé, las herramientas que usan, Fabiana, tal vez son un poco, algunas más especializadas, algunas se conseguirán más, pueden contarnos un poco sobre eso, para compartirlo también, con quienes nos están escuchando, y quienes de repente, se animan, de repente, que hay alguien y dice, oye, entonces yo también me animo, a hacer un proyecto, de este tipo. Bueno, voy a empezar yo, para ir de lo amateur, a lo profesional, porque como, como tú bien decías al principio, o sea, mi trabajo es en físico, o sea, yo no abro la computadora, sino para leer los correos, entonces, claro, cuando viene, cuando viene esta situación, este, yo, hay un, hay un momento en la composición, que hay un desplazamiento rítmico, y, yo no lo podía escuchar, o sea, quería escuchar, como de verdad sonaba, entonces, me bajé una aplicación, cita ahí, que se llama Band Lab, ¿no? Como laboratorio de banda, y sobre, sobre eso, fui grabándome, a mí misma, y, y con una pena, del tamaño, gigante, le mandé esas cosas, a, a Fabiana, y Dios mío, ya va a decir que, pero bueno, ya tiene que entender, que yo no manejo estas cosas, entonces, este, en un principio, este, me estaba, yo estaba utilizando, esa, esa aplicación, y, ¿qué otra cosa? Claro, ya a partir de este proceso, ya Fabiana me ha dado más luces, entonces, ya, ya, ya estoy en inmersión, de otros programas, de otro nivel, pero, pero, me parece genial, que, que la tecnología, te brinde, esas, esas herramientas, y que experimentes, ahora, el conocimiento, no se puede desligar, de todo, de todas esas, maravillas, que hay ahorita, y yo creo que, la preparación, el conocimiento, o sea, eh, tienen que prevalecer, y, y lo, y quiero acotarlo, o sea, lo, lo saco a colación, porque me preocupa un poco, la juventud, ahorita, con todo eso, super al alcance, con programas, que te dan, por ejemplo, las fórmulas ya hechas, que tú lo que tienes que hacer, es como que combinar, y, y de repente, no estás pensando, exactamente, que, que es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, oye, yo creo que, eso es lo que marca la diferencia, de una combinación, de esas dos cosas, este, me parece que, es la vía, pues, es el camino a, ahora, Fabiana, si utiliza cosas ya profesionales, a ver, Fabiana, ¿cuáles son tus programas? Bueno, yo, yo puedo decir, cuáles son mis programas, pero, yo pienso que eso, al final, no tiene tanta importancia, a ver, yo uso Logic, porque estoy en Mac, tengo, un par de sintetizadores, yo uso, muchísimo el iPad, porque, y de esto quiero hablar, el momento en el que estamos, es, maravilloso, para la producción musical, y la producción de muchas otras cosas, o sea, yo, creo que yo agradezco todos los días, haber nacido en esta época, ¿qué sucede? Hoy en día, cualquier persona, que tenga un computador, o sea, si usted que está viendo esto, este conversatorio, usted lo está viendo desde un aparato, o desde un celular, desde un tablet, una computadora, no importa, si usted tiene ese aparato para este video, tiene la posibilidad de hacer música, de una manera, yo diría, hasta profesional, dependiendo del tipo de música que hagamos, y de manera gratuita, casi, yo, o sea, si tiene, bueno, si tienen un iPhone, si tienen el iPhone, tienen GarageBand gratuito, y eso es un programa más que capaz, para hacer una pieza ya lista para la radio, o sea, de hecho, hay los nuevos, los nuevos productores musicales, uno de ellos, un chico de 18 años, se ganó un Grammy con un disco que él hizo enteramente grabado con su iPhone, entonces, ¿sabes? De hecho, cuando hay demasiadas posibilidades, con todos los juguetes que yo tengo, una de las cosas que yo he tenido que aprender es a centrarme, porque claro, cuando tienes tantas posibilidades, no sabes por dónde empezar, no sabes qué hacer, yo, uno de mis procesos creativos, de hecho, es la restricción, la restricción, es una de las mejores cosas que le pueden pasar a la creatividad, porque le da un canal, cuando tú tienes todo, en la vida como en absolutamente todo, si tienes todo, no vas a tener necesidad de ir más allá, de inventar algo nuevo, y si quieres inventar algo nuevo, se te va a dificultar aún más, porque muchas de las de los inventos, vienen por el depasamiento, justamente la, ¿sí se dice español? No sé, la resolución de problemas, entonces, hoy en día, con una aplicación de 5 euros, podemos hacer sampling, tú que estabas hablando, por ejemplo, de los chicos que usan cosas ya hechas, fíjate, estoy de acuerdo contigo, que puede ser un problema, pero, yo lo comparo a estilos artísticos, hay gente, en el arte, que hace lo que se llama, no sé, sampleo, no sé si en, porque se usa en música, pero, por ejemplo, que toman imágenes de revistas, y hacen composiciones, eso se llama collage, el collage, que hacen collage, son imágenes que ya existen, pero es, la reunión, de los diferentes elementos, de una manera que, tal vez otra persona, no lo hubiese hecho en música, también existe, se llama sampling, hay mucho sampling mal hecho, como tú dices, es como una copia, de algo que ya está ready made, es como un fast food, de la música, pero, hay gente, que lo hace de manera, interesante, de hecho, muchos artistas de hip hop, en los años 80, cuando comenzaron a aparecer, estos samplers, de los MPC, cuando apoyas un botón, y tienes un sonido, que aparece un sonido, que puede ser, tomado de un disco, de los años 40, por ejemplo, y lo conviertan, en otra cosa, hay cosas interesantes, que se pueden hacer, puede haber la tentación, como tú dices, de hacer algo, de, o sea, comida rápida, pero, pero, al final es útil, y depende de quien lo use, se hace algo que sea, auténtico, original, y no una copia, hecha lista ya, para bailarlo, eh, sí, estoy, mira Flor, dime, es que yo quería, yo quería, antes de que se acabe el tiempo, no, yo sé lo que yo sé, yo sé lo dejo, conversar, conversar, este, oye, porque yo estoy muy orgullosa, de mis coralistas, de cual, sí, yo quiero, yo quiero hablar algo de eso, porque me parece, súper, súper, cómo te digo, pertinente, para lo que, para el día, que estamos celebrando hoy, y es que, las mujeres, y eso es un hecho, eh, somos las madres, las esposas, las cuidadoras, por excelencia, de hecho, hay toda una discusión, sobre eso, ¿verdad? Las que estaban en primera fila, muchas cosas en este tiempo, es sumamente complicado, en nuestra realidad, poder centrarnos, en un proyecto como este, es así, pero aún más, teniendo los roles, que se superponen, unos con otros, cuando, bueno, cuando de mujeres se trata, y, y de hecho, en el coro los hay, todos esos roles, súper puestos, desde la cuidadora, hasta la que tiene el niño, chiquito, y hasta me incluyo, porque yo soy tutora de uno, ¿no? O, o las dificultades, para poder lograr, porque tú decías, Ana María, que este no es un coro virtual, y entonces, cuando nos llegaron, nosotros decimos, el coro virtual aquel, pero cuando nos llegaron, las instrucciones de Fabiana, y voy a introducir esto, antes de hablar con alguna de las muchachas, cuando Fabiana dijo, entonces se meten en un clóset, y se ponen lejos, por favor, el teléfono, porque si no se oye, esto, Dios mío, yo nunca hubiera pensado eso, ¿eh? Entonces, no se puede escuchar esto, se meten en un clóset, no puede haber ruido, o sea, todas las, aquí hay más el internet que se te va, más, tienes que tener esta calidad, pero no todo el mundo la tiene, más al mismo tiempo, el muchachito te está pidiendo la comida, te toques la puerta en el clóset, te pones la comida, ¿no? Y tienes que darle la medicina a la mamá, y todas estas cosas que suenan como muy, cuando lo digo así suena y da como risa, pero realmente son parte, sumamente, una parte bien profunda, de lo que significa que nosotras, en este caso como mujeres, nos aboquemos a algo que nos, algo que nos, que nos llena, y que forma parte de nuestro ser integral, y que nos hace participar con otros. Entonces, si estoy de acuerdo con Ana, ¿quién podría conversar con nosotros, de las muchachas, Ana? ¿Quién está ahí? Ahí está Isabel, está Olga, mira, está, ¿quién más? ¿Alguna que pueda comentar, que quisiera compartir, cómo fue? Por ejemplo, yo, por ejemplo, recuerdo que a Rí, este, Rí tuvo bastantes problemas, por el asunto, por el contexto, donde ella se encontraba, y cómo pudo hacer al final, para grabar. Se le iba y venía, se tuvo que mudar de casa, creo. No sé si Rí lo quisiera comentar. ¿Quién quiere, quién, quién nos quiere comentar? Rí, ¿tú quieres comentar? Levanten la manito, hay una manito ahí, que se levanta, creo, si pueden hablar. Isabel, también, si quiere decir algo. Ay, ahora están, ahora están muy tímidas. Bueno, están tímidas todas, no puede ser. Mira, Rí acaba de decir. No sé si, yo le puedo dar, yo no sé si yo puedo. Sí, tú eres anfitriona, tú eres anfitriona. Sí, pero ¿cómo hago así? Ajá, ¿será esto que tenía que hablar? ¿Qué hay que hacer? A ver, Rí, ¿será que tú lo has comentado? Hola, eso, hola. ¿Cómo están? Bien, Rí, ¿nos puedes escuchar? Sí, sí, claro. Así como tú nos has contado, toda tu experiencia. Bueno, fue una experiencia interesante para grabar el audio, ya que había muchísimo eco, tuve que mover muchísimas cosas de la casa, bueno, lo poco que tenía en la casa, para minimizar el eco. repetí muchísimas veces el audio porque cada vez lo escuchaba, sentía que había mil ríes cantando, entonces fue interesante. ¿Cómo sentiste tú esta experiencia? ¿Cómo, cómo, qué quieres compartir con nosotros, con todos los que estamos aquí, como miembro de este proyecto, que también lo son todos ustedes? Bueno, fue único, primera vez que hago algo así, enriquecedor, conocer nuevas tecnologías, para poder realizar el trabajo. Sí, creo que ya, creo que dijo lo que pudo, y se le fue el sonido, vea, ahí está, ahí está parte de nuestra, de nuestra situación. Yo creo que es muy importante, una de las cosas importantes que hay, en este, en este proyecto, es precisamente, bueno, están ustedes, están Ana María, Fabiana, otras músicas, Rí por ejemplo, es educadora musical, ella es músico, pero gran parte de las coralistas, son amateur, y esta es un, una, un área en la que podemos, de alguna manera, combinar, combinar, y, y entrar en, en el arte, como una actividad complementaria. Desde el punto de vista visual, Fabiana, para ir cerrando, ¿qué, quisieras tú comentar, qué cosas, yo quisiera que ustedes nos dieran, antes de terminar, qué cosas, creen, que la gente va a ver, o, sin querer contarle, por supuesto, cada quien se te ve lo que sienta, o qué puede esperar, qué significa, una pieza de música visual, ventanas, ventanas que se abran y cierran, nada más, nada más apropiado para esta época, ventanas que, que esconden, bueno, que esconden, pero que también revelan, ventanas donde hay, mucho del lúdico, pero también hay cosas que, todavía, caminar, sobre todo, en el área de la mujer, ventanas que, encierran también, y me voy a permitir decirlo ahora, que estamos terminando, que encierran también a veces, la opresión, ventanas que esconden, violencia de género, que nos, que se ve más, un poco más, cuando no estamos encerradas en cuarentena, pero ventanas que nos permiten, empoderarnos más, con las miles de oportunidades, que hay de capacitación, y que cada vez más intentamos, salir ventanas que nos llevan a la creación, y creación y creatividad es eso, resolver problemas, y ventanas que nos permiten asumir el liderazgo, de otra manera, porque, por ejemplo, en la parte del coro, pues el líder, es el director, y qué difícil, ¿verdad? aparece asumir el liderazgo, cuando no estás más cerca de la gente, ¿no? Entonces, son ventanas de muchas formas, de punto de vista conceptual, pero quería que ustedes nos ayudaran con eso, porque vamos a ir cerrando ya. Claro que sí, bueno, brevemente, porque creo que hay personas que tienen preguntas, brevemente, yo pienso que, con este proyecto, yo no, primero que nada, yo nunca trabajo con, conceptos concretos sobre un tema, o sea, demasiado explícitamente, y tampoco con lo figurativo, yo trabajo con el abstracto, porque no solamente yo vivo así, la música, sino que también eso le da el espacio a la persona, de reconocer cosas, de reconocer sonidos, y a través de mis ojos, de alguna manera, tal vez se sientan identificados, con la manera que ven un sonido, eso es algo que me gusta mucho. Porque, digamos que para mí este proyecto, y para el Día de la Mujer, y esto es lo que estábamos hablando el otro día, el hecho mismo de crear, es un acto femenino, la creatividad en sí, y no estoy hablando de mujeres y hombres, yo pienso que es una cosa de energía, todos tenemos la energía masculina y la energía femenina, y la parte de nosotros que es creador, es femenina, la parte de energía masculina es el emprendedor, es el que va, porque eso hace parte de la energía masculina, pero si no hay nada que crear, no hay nada que emprender, y todo parte de la creación. Entonces, para mí, ese acto en sí, representaba para mí un proyecto muy femenino. Ahora, es un proyecto que es lúdico, colorido, que tiene guiños, hacia el formato de ventanas, de muchas maneras, y bueno, que espero que disfruten a su manera, y que puedan seguir, descubrir los diferentes elementos que representan cada sonido. María, ¿qué quieres decir? ¿Quieres decir algo al respecto? Ventanas, yo creo que, ventanas para alcanzar, ventanas para comunicarte, ventanas para encontrarte, y yo creo que eso es lo que cada quien puede conseguir en este video, sobre todo optimismo, alegría, juego, o sea, yo creo que el mensaje es que hay que surfear esta ola, hay que surfear esta ola, y hay que hacerlo con optimismo, y hay que fluir, hay que fluir. Aquí, aquí, vamos a revisar lo que está diciendo la gente, fascinante, dicen algunas personas, bellas palabras. Creo que Xiomara levantó la mano, ¿quiere decir algo tal vez? ¿Quién levantó la mano? Yo no veo nadie. Xiomara. Xiomara, ¿lo puedes escribir por aquí, por el chat, o prefieres, porque creo que es más fácil. Flor y Ana, yo las voy a interrumpir un momentico, Fabiana, cuando nosotros estábamos en el preámbulo, tú estabas hablando de mujeres de la historia de... La música visual. De la... ¿Perdón? De la música visual. Sí. De la música. Sí, no, del arte. Sí, sí, entiendo. ¿De la música visual? Sí. ¿Podrás hacer...? Claro que sí. Claro que sí. Gracias. A ver, a mí me han preguntado, y en el cuadro de este proyecto también me hicieron la pregunta, si yo como mujer artista, en el sentido, que el hecho de que soy mujer me ha, de alguna manera, cerrado ciertas puertas. Y yo considero que hoy, en el mundo de las artes creativas, hoy en día, la mujer ha sabido hacerse su espacio. Ha sabido hacerse su espacio. Pero es algo, es algo relativamente reciente, puesto que todavía vemos, o sea, las iniciativas como estas, son necesarias, son las que han creado ese tipo de espacios para las mujeres artistas. Y es como, por ejemplo, el año pasado, el Museo del Prado, aquí en Madrid, hizo una exposición llamada Invitadas, donde sacaban todas las pinturas de mujeres artistas, que no eran demasiado mostradas. Estamos hablando que todavía en el siglo XIX, las mujeres no eran todas aceptadas en el, no eran aceptadas para estudiar arte y ser pintor. Muchas de ellas no hacían de manera clandestina. O sea, estamos hablando que es relativamente reciente. Ah, otra cosa súper interesante. Cuando una mujer en el siglo, hasta el siglo XIX, bueno, supongo que hasta el siglo XX, cuando una mujer tenía mucho talento y un rendimiento excelente, decían, wow, es tan buena que, es tan buena, ¿cómo se llama? Es tan buena que pinta como un hombre. O sea, era así como que, exacto. Es la directora, de esa directora, también lo dicen de las directoras de orquesta. Sí. Pero es un hombre que energía tiene. No, 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 es tan bueno que pareciera que fue un hombre que les, o sea, tenemos un problema. Bueno, hoy en día, como les digo, espero que esa mentalidad está cambiando y es por esto que estas iniciativas para recordarlo hasta que sea un hecho son necesarias. Sin duda, hasta que sea un hecho y también estas iniciativas me parece, no sé qué opinas, María, que ayudan a motivar a otras mujeres. Eso, ¿cómo es? Completamente. Claro. Porque, o sea, yo creo que es una cuestión de atreverse en todas las áreas, o sea, que haya, que haya, que haya la, la, la valentía, las ganas de hacer cosas y no dejarse, no dejarse coartar ni en la creatividad ni en el camino que tú quieras, que tú quieras transitar por el, por el hecho de que eso no es lo que se acostumbra o que es, ¿no? Yo estaba leyendo que Plinio el Viejo en su historia natural le había dicho que la primera pintora había sido una mujer y que justamente pintó en un muro el rostro de su amado porque se iba, no sé, ay, subió mi gato para acá, su amado que se iba para la guerra o para, o sea, se iba de viaje y entonces eso lo, lo comenta él y estamos hablando de Plinio el Viejo, año del catapum, o sea que la mujer siempre, siempre ha estado y lo que, lo que pasa es que tenemos que como que agarrar ese toro por los cachos. Así es, así es. Sí, sí, por eso son importantes estos espacios de visualización y damos muchas, muchas, muchas gracias a la Embajada de Francia por apoyar este proyecto porque Alianza es importante y gente que nos acompañe para poder crear y hacer es cada vez más valioso y a la Fundación Telefónica porque también es necesario comunicar, no solo hacer, sino comunicar y compartir por más espacios para comunicar y compartir que son los que realmente hacen que se creen estos intentos y estas motivaciones para crear y para empoderarnos. Vamos entonces al YouTube de la Embajada de Francia que en breves minutos ya será el estreno de Ventana. Sí, no sé si ya la Fundación Telefónica quiere decir algo para terminar. Tarina. Bueno, sí, voy a intervenir yo. Bueno, mil gracias porque la verdad que he pasado un rato fabuloso. ha sido sensacional poderlas oír a las dos, tanto a Ana como a Fabiana. He disfrutado muchísimo, sí he disfrutado, yo creo que lo hemos hecho todos, todas, porque creo que la mayoría, había poco caballero hoy, pero me alegro de todas maneras que sobre todo han comunicado que la pasaron muy bien, lo cual me parece sensacional. Así que, bueno, feliz día para todas. Mil gracias por haber compartido su experiencia hoy con todos y con nosotros específicamente, así que, bueno, el espacio es siempre para ustedes cuando lo necesiten, tanto para nuestras amigas de la casa Equalis como para Fabiana. Bienvenida a la familia, Fabiana, mil gracias. Un abrazo. Un abrazo a todas, gracias por todo. Gracias a todos. Nos vemos en el estreno, ahorita.